Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Fue el mensaje que dejó grabado minutos antes de ser arrestado el general en retiro Hugo Torres, quien combatió junto al presidente Daniel Ortega contra la dictadura somocista en la década de 1970. También fueron detenidos los exguerrilleros andinistas Dora María Telles y Víctor Hugo Tinoco, así como Tamara Dávila, Suyem Barahona y Ana Margarita Vigil, todos ellos miembros del partido opositor UNAMOS. Obviamente la captura ayer de Hugo y de Dora María pues también refleja hasta dónde es capaz de llegar el orteguismo en esta represión en la que todos estamos amenazados, todos estamos amenazados. Y refleja por el otro lado esa voluntad, esa decisión, esa obsesión de la pareja de los Ortega Murillo por mantenerse en el poder. El Ministerio Público los acusa de supuestamente violar la ley de soberanía. Ya suman 13 los opositores arrestados en menos de 15 días. Son traidores a la patria de la política imperialista y colonial de Estados Unidos y de otras potencias europeas contra Nicaragua. Las detenciones y procesos judiciales contra opositores se dan a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales. Hoy por hoy no hay condiciones y la comunidad internacional debe tener en cuenta eso. Los partidos que todavía tienen legalidad y tienen algún reconocimiento como oposición están ante el dilema de someterse a las condiciones que Ortega está imponiendo hoy por hoy o adoptar un camino digno al lado del pueblo nicaragüense para desarrollar la lucha cívica en contra de la dictadura de los Ortega Murillo. Sin embargo, el único partido político de la oposición que aún está en la contienda Ciudadanos por la Libertad asegura que continuará en el proceso mientras no se inhabilite su participación. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.